Trabajó Ayer el Ciencias de la Paz Todo lo que tiene aquí Muy mal acomodado Arreglo y arreglo y arreglo Y él viene y hace Hola mi amor, buenos días. Hola amor, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú no terminas de acomodar? Sí. Ah, qué bueno. Pero hazme un favor. ¿Qué pasó? Te estoy arreglando, pero no quiero que me hagas otra vez desacomodar. Ya ves que ando a las carreras vieja, ando a las carreras en mi negocio. Sí, sí, pero... Pero eso no me da tiempo, discúlpame, para la próxima vez tendré más cuidados. Claro que sí. Sí, mi hija, vas a ver que sí. ¿Y qué? ¿Cómo va nuestro bebé? Ay, vamos. Ah, mira, qué bien. Ay, ¿cómo te sientes? Muy bien, hasta eso. Sí, muy bien, mi hija. Ojalá y me lo mandes hermoso así como tú eres. Claro que sí. Si es niña, ¿la vas a qué? Si es niña o niño. No, igual. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Es reina preciosa, hermosa. Ay. ¿Sabes que te amo? Ya no andes de enojona. Amor, es que tú me desacomodas, arreglo y arreglo y arreglo. Y quieres tener un hijo todo corajudo, mija. Es que tú me haces enojar. No, pero es un poquito paciente. ¿Qué te cuesta? Trata. Bueno. Trata por el bienestar tuyo y el del bebé. Pero me vas a prometer que me vas a apoyar en la casa. Sí, sí, no, no. Eso, de eso, déjalo. De mi parte voy a hacer lo más que pueda. Pero a veces por las prisas, por las carreras, a veces un día me tengo que ir más rápido. Muy bien. Y pues no alcanzas a hacer las cosas organizadamente como a ti te gusta. Muy bien. Pero tenme poquita paciencia. Muy bien. A lo mejor si te dejo desacomodado tres sombreros, a lo mejor ya no más te voy a dejar uno desacomodado. Bueno. Y nosotros acomodados. Eso me parece muy bien. Sí, le vamos charlando a los dos. Claro que sí. Eso, eso. Eso es muy bien. Mija, ya me voy a trabajar. Ok. Dígame tus bendiciones. Claro. No estoy. Muchas gracias. ¿Por qué? Te amo. Yo te iniciamos. Mucho cuidado. Me repito bien, güey. Claro, mucho cuidado. Hasta luego. Cuídate mucho. Sí, mija, gracias. Están esperando. Cuida a mi bebé. Claro que sí. Nos vemos. Muy bien. Ay, mi viejo, ¿cómo lo amo tanto? Lo amo muchísimo. Pero no me deja de hacer enojar. Yo lo arreglo y arreglo y... Pero yo lo quiero y lo amo tanto. Ojalá que nuestro hijo va a ser bien para los dos. Yo lo amo y... Ojalá que nuestro hijo se parezca a él. Güerito con tus ojos verdes. Ay, que sea muy bien. Güerito Santo, dándonos bien para que esté siempre con nosotros. Yo lo amo y siempre va a estar con nosotros. Muy feliz. Muy feliz. Buenos días muchachos, buenos días señor, cómo anda mi cirilo, pues aquí andamos, recogieron la basura que deja la gente, cómo le va, muy bien señor, qué bueno mijo, me da gusto verlo, cómo se siente, pero me siento bien, y este problema tú lo has podido quitar va, no señor, nunca he podido, a mí me da mucha pena, cuando, si es de la manera que se te quita, pero ya le dije a mi médico de cabecera, que te revise, a ver si te podemos ayudar un poco, cómo ve mi cirilo, está bien señor, ya ve, me asusta cirilo, es que no me puedo controlar, yo lo sé, oh qué bueno mi cirilo, oiga mijo, y la licenciada, cómo le anda, ahí está, cálmate, 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 ya listo mijo, sí ya, ya, ya estoy listo, ándale pues mijo, continué tus labores, pues me está quitando el tiempo señor, también usted, ándale pues, échale ganas, luego me regaña, buenos días licenciada, buenos días, cómo está, bien, bien y usted, muy bien, cómo andamos con las cuentas, mire aquí ando terminándolas ya, y cómo vive usted, nos va a ajustar con el recurso, de qué fin de semana, pues me falta esta cantidad, para terminar, este, de finalizar las cuentas, y este, para terminar y saber, ¿ya se ha incluido el pago de los trabajadores? No, mire, aquí, es esta cantidad, es esto más esto, ajá, ah, muy bien, un por la tarde se los tengo listos, necesitados en su cuenta, para que maneje usted las cuentas, así como mejor le convenga, Ah, muy bien, muy bien, y entonces la pastura del ganado, todavía está en orden, sí ya, no nos hace falta nada, pues esta semana, no, ya con esto concluimos, ah, y también aquí agradece su sueldo, esta semana, para que no se le olvide, porque luego se me olvida pagando usted, no, que no se le vaya a olvidar, no, no, no se me va a olvidar, mija, pues le agradezco mucho su apoyo, eh, continúe con su, su trabajo, yo me retiro, voy a ver a mis, caballos, sí, está bien, pasé, con permiso, sí, ay, mi patrón, que espléndido, y tan guapo, ¡Cirilo! ¿Cómo va, mijo? ¿Cómo anda, tranquilo? Muy bien, muy bien, ya le di de cómo me da el caballo. Mijo, al ratito que pueda, les da una peinadita con el cepillo, ya que pueda, ya que pueda, que termine sus labores, y en la tarde va con mi médico, para que le den una tratadita, a ver si le puedan, se le suena ese problemita, mijo, eh. Calmado, calmado, mijo, calmado, calmado. Sí, está bien. Ándale, pues. Pero, que le vaya bien. Ya, 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 cualquier cosa, ya sabe dónde me encuentran en la oficina. Claro que sí. Vamos acá, mirase. Me quiero mucho. Yo lo estimo mucho, mi amigo. No me, no me lastime tanto. Ah, me estima. ¿Cómo, ciclo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mijo, ¿cómo vas? Pues aquí, acomodando. Quiero, me acompañan las cosas, mijo. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que estén aquí. Ya, ya, tranquilo. Mira, mija. Hola, mijo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mira, ese es el problema que te digo que tiene. Quiero que tú te encargues, mi amor, de llevarlo al médico. Claro. Para que le hagan un tratamiento para ver si le podemos quitar ese nervioso que tiene. Porque ya ves, siempre lo ha tenido. Ya ves, desde que llegó aquí a trabajar con nosotros, era muy muchachito, era un niño. No, entonces hay que apoyarlo, mija. Entonces, te encargo mucho. Claro. Hazme el favor de llevarlo en cuanto antes. Claro que sí. Sí, vamos apoyando a este muchachito. Claro que sí. Porque quiero que esté bien. Muy bien. Porque ha sido muy noble con nosotros y queremos pagarle con la misma moneda. Muy bien. Llévalo, mija. Mucho gusto, patrón. Ándale, mijo. Ándale, mijo. Que le vaya bien. Ándale, mijo. Con cuidado. Con cuidado, mijo. Con cuidado. Y cómo vamos, mijo? Ay, qué bueno que llegué. Ah. Me quería comentar algo. Dígame. Es que me he saturado del trabajo y necesito algo que me ayude. ¿Acupas un asistente? Mira, ahorita por el momento yo ando muy ocupado. No puedo encargarme de eso. ¿Tú conoces a alguien de confianza que te puede ayudar? Que tenga el conocimiento que tú necesitas? Sí, tengo. ¿Tienes una persona? Una persona. Ah, ok. Pues te encargas de eso, ¿no? Por favor. Seguro. Quiere que le diga y le... Ah, bueno. Entonces también se carga, por favor, de fijarle un sueldo. Usted ya sabe cómo nos manejamos aquí. Fíjale un sueldo adecuado a la persona que le va a ayudar. Cualquier duda o sugerencia, luego, luego me la avisa. Sí, claro que sí. Ándale, pues. ¿Esto se encarga de eso? Sí. Para agilizar más su trabajo. Ándale, pues. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Amiga. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? También bien. ¿Qué milagro que vienes por acá? Ay, es que mira, en una propuesta, no sé si te interesa. A ver. Ahorita tengo mucho trabajo y mi patrón me dio chance de contratar a alguien y yo pensé en ti, pues, no sé si te interesa trabajar. Sí, claro, no tengo trabajo y pues quiero trabajar. ¿Segura? Sí, segura. Bueno, entonces hay que ponernos de acuerdo para ver qué día puedes ir y pasar toda la información. Y es... Ah, mañana. ¿Segura? Sí, segura. ¿Segura? Nomás pásame la dirección y mañana nos vemos. ¿Qué te parece si nos vemos en el parque? Ah, perfecto. Sí, sí. Y de ahí ya nos vamos. Sí, sí. Perfecto. Ah, muy bien. Bueno, entonces mañana nos vemos, ¿sí? Muy tarde. Que te vaya bien. Gracias. Bye. Mira, amiga, este, lo llevamos a médico. ¿Qué fue? Lo llevamos al doctor. Este, tenía un tip nervioso desde niño. Este, ya le dieron su tratamiento y parece que ahí va aliviándose. ¿Cómo ves? Pues ya se le ve mejor. Ya se ve mejor. Muchísimas gracias, se los agradezco. Me están apoyando muchísimo, tanto como usted, el patrón y su niña. Sí, vas a ver. Diosito te va a dar toda la fuerza para que estés bien. La verdad, a veces me desespero y no sé qué hacer. Pero ya con la ayuda de, con las pacifitas que me está recetando el médico, al pie de la letra lo voy a seguir. Pues vas a estar mejor. Vas a ver. No, si supieran cómo es un descontrol, muy horrible, se siente. Y no se lo deseo a nadie. Sí, ya me imagino. Porque la otra vez que te vi así, sí, ya me imagino cómo te sientes. A veces siento mareos y me he desmayado en ocasiones. Por la, por el tip nervioso que tengo, por la desesperación que me está pasando. Pues esperemos el día sí vas a estar mejor. Mi amiga, síganlo apoyando. Claro, poco a poco va a estar mejor él. Y igual vamos a tener que llevarlo a sus chequeos con el doctor, ¿verdad que sí? Claro que sí. Este, es buen hombre. Este, o sea, lo vamos a apoyar. Mi esposo y yo lo vamos a apoyar al 100% para que él esté cada día mejor. Y este, pues. Muchas gracias, yo lo veo como familia a ustedes. Y van a ver que no les voy a fallar. Y de hecho también tienen mi apoyo. Muchas gracias. Yo también te apoyo. Hola familia, ¿cómo están? Qué milagroso nos visitas. ¿Puedo ir aquí a Namor? Hola mi amor. Amor. ¿Cómo te fue con esto muchacho? Muy bien. ¿Cómo está padrón? Muy bien, mi hijo, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. El doctor, parece que su tip nervioso es algo. Ah, qué bueno. Ya lo he hecho, habla hasta diferente. Pues sí padrón, es que andaba, pues no sé, de repente se me traba la lengua y empiezo a decir cosas que no. Sí, te daba como un tip nervioso, ¿verdad? Un tip nervioso y la forma de hablar diferente. Sí, 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 qué bueno. Me da gusto, Cirilo. Me da gusto y no te dejes de tomar tu tratamiento. Así como te dijo al médico, así, síguelo, 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 para que te mejores. Ojalá y se te quite. Es lo que le estaba diciendo a su esposa y a su amiga también, de que voy a seguir al pie de la letra, el medicamento, si no lo voy a dejar. Tú no te detengas, nosotros nos encargamos de los gastos, de todo, para que estés bien. Ya ves que te apreciamos como si fueras de la familia, tú lo has visto bien. Muchas gracias, a veces me da pena, pero pues, pues con la pena pues no voy a hacer nada. No, no, discúlpame a mí, me da más pena a mí que no hubiera hecho eso antes contigo, ya tienes mucho tiempo así. Sí, yo creí que te estabas tratando en algún lugar, pero no, me di cuenta que no. Estabas viviendo a la buena de Dios, pero lo bueno que ya le dimos al clavo, ya le dimos al clavo y no dejes de tomarte el medicamento. Yo te veo muy bien. Muchas gracias. No, no, que quieras, gracias a ti. Sí, es lo que le digo que se ve muy bien. Qué bueno, bendito sea Dios. Sabes qué amor, este, vamos a seguirlo llevando al doctor, porque lo va a estar checando, para que lo cheque, lo cheque y se le quite ese nervioso. Yo nada más tengo una duda, yo tengo una duda, no sé por qué me pasa todo esto, desde niño han sucedido tantas cosas, pero pues empecé, pues no sé, no sé, yo creo que por nacimiento yo estoy así. Sí, has de haber tenido algún problema emocional, de ahí se te detonó, yo me imagino, no recuerdas nada, algún suceso, algún accidente, algo, nada. No, de verdad no. Ni con tus padres, ni con tus parientes, con nada de eso, no recuerdas nada. Nada, nada. Algo, algo, a lo mejor el médico te va a hacer una regresión y te vas a dar cuenta Ellos saben, lo importante ahorita es que te veo muy bien Te veo muy bien y eso para mí se me hace excelente Mi amor, te lo encargo mucho Claro que sí Síguelo llevando, acompáñalo al médico para que no se haga tonto el médico Ya ves que es medio indeciso, ya viéndote aquí como tiene precio, luego lo van a atender De hecho también yo le voy a echar la mano Voy a estar con ella para acompañarlo Claro Sí, muy bien Me va a acompañar mi amiga para darle su seguimiento y tratamiento Y no vamos a dejar solo, amor Es muy buen trabajador, es muy buen muchacho Y poco a poco, mira, se va al día Bueno mi amor, vámonos a descansar, ahí déjalo a los que platiquen tantito Este, ahora fue un día muy pesado para todos muchachos Espero que descansen, eh Ándale pues, con permiso Gracias No me qué bueno, te veo mejor, eh Creo sí No me aflojes Bueno, gracias Te veo acompañando en el trabajo Se le estima padrón Hasta luego, gracias Gracias a ustedes ¿Cómo ves? Ah, pues está bien Yo me siento más a gusto Pues qué bueno Y lo bueno que nos encontré a unos grandes patrones y que me ven como familia Pues dale, gracias a Dios Y amiga, ¿cómo ves? No Todo esto que llevamos Está muy raro Pues voy echándole un ojo a todo y... Está muy grande ¿Tiene mucho dinero tu patro? Sí, mucho, mucho Ya ves todo el trabajo que tenemos que hacer Imagínate nomás Ay, no, que sí, no está guapo Y lo irá como así Sí, sí, al ratito Más o menos Como está sola ya Ay, sí Lástima Pero no capado No diga Ay, sí, pero no No le andes echando el ojo, ¿eh? Ay, ¿por qué no? Lo que es bien Ay, pero no capado Sí, pero no No tiene nada de malo Y luego si él quiere Pero no, tú no le digas nada No le hagas nada ¿Qué pasa que él está lo marro con un hijo? Ay, no No ¿Qué querías capaz? Ya me conoces No, sí, sí, no te conozco Pero tan así ¿Qué tiene? Una canita al aire No, pues hay que seguir Bueno, para ver qué pasa Ay, mira Buenas tardes Hola muchacha licenciada, ¿cómo estamos? Bien, bien Mire Qué bueno Ah, ya veo que tiene asistente Ella es la que contraté Y le estaba enseñando todo lo del trabajo Ah, muy bien ¿Y qué? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien ¿Sí le gustó? Sí, mucho Ah, bueno Todo lo que ella le diga Hay que hacerlo Por favor Ella es de toda mi confianza Sí, claro Cualquier cosa que ella le diga Hay que hacerlo, por favor Sí Que no se sordane Y enséñamela bien Sí, claro Se ve que tiene buena actitud esta muchacha Sí, sí Por eso le dije que sí Muy bueno Entonces enséñamela bien Ponla al tanto y al día Todos los aprazos que tienes Que hay que realizar Para que te ayude un poquito Para que me hagas Lo de la La contabilidad De todo lo del banco Quiero Quiero poner mis cuentas en corriente A ver cómo andamos de recursos Ok No, porque quiero invertir En tus animalitos Pues para que le pases Algunas cosas a ella Para que te apoye Muy bien Sí, pero le das más prioridad Que a los bancos Yo te voy a explicar El día de mañana Cómo le hagas Ah, ok Ándale, pues, mija Que esté muy bien Bienvenida a su trabajo, mija Bienvenida Gracias A él le encargo, mija Ándale, pues Con permiso Gracias Que le vaya bien Pasito Cállate Te va a escuchar No, no, no Vamos a meternos en problemas Ay, no No pasa nada Buenos días, patrón Buenos días ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, no Señorita, diríjase con la licenciada Apóyale a ella Ella no está Y pues yo veo que necesita ayuda Este Ella de otra La va a poner a hacer algo Yo creo que ya no tarda en llegar, mija Y apóyale siempre ese cortante Tan guapo y tan cortante ¿Cómo? Sí, tan guapo y tan cortante ¿Guapo yo? Sí, me hice muy guapo Y atractivo Y tan cortante Por eso vine a ver si necesitaba Yo una vez que no estaba la licenciada Y lo viajé solito Bueno, y a todo esto ¿Cómo te llamas? Melisa Tienes bonito nombre, Melisa Gracias ¿Y usted? Yo me llamo Javier Muy bonito nombre también Hasta nombre tiene bonito Con todo respeto, patrón No, pues te agradezco tu cumplido Entonces, ¿le ayudo o no le ayudo? No, no, mija Apóyale por lo pronto Ahorita que llegue a la licenciada La apoyas a ella, ¿no? Ya después veremos ¿De quién me apoyas? A ver, ¿de quién me le ayudo? No pasa nada ¿De dónde le ayudo a ti? No, no, no Mejor ve a la oficina A esperar a la licenciada Luego te digo A ver de quién me apoyas, ¿no? Bueno Gracias, ¿eh? Ándale pues Ya que hiciste Hasta luego Que bueno que viniste, hermano ¿Cómo te ha ido? Bienvenido, que anda mucho con me ganas Que bueno, hijo Me da gusto verte, ¿eh? ¿Qué dices? Que bueno, todo bien ¿Cómo va marchando aquí el negocio? Muy bien, gente Tengo, este Buena producción Este año me ha ido muy bueno Muy bien Que bueno, bendito Dios Lo importante es que salga Y no adorarle Sí, voy a pelear un poquito más el rancho Porque ya no me quedé mucho ganado Este Y sí Gracias a Dios Todo marcha bien Hasta ahorita todo Al cien Sí, porque aparte pues Desde cuando tienes buenos trabajadores Y pues han servido Hacer su trabajo Y sabes trabajar muy bien Ay, que te cuento, hermano Que hago tú desde toda mi confianza A ver, dime Que te cuento Estás hablando de trabajadores Fíjate que acabo de Pues más bien Mi licenciada, la contadora Contrató a un asistente Ajá Y dirás, qué guapa está Qué bonita está la muchacha Te lo digo en confianza A poco Qué hermosa Pues ten cuidado, carnal No puedes meterle en bronca Recuerda que tú eres casado Pues sí, hermano Pero pues Ya lo tenemos en la sangre Ya si era mi hijo y mi padre Bueno, eso sí ¿Qué hacemos? A ojo de águila Pues no hay que quitarle Es que está bien No hay que quitarle la bala Está bien chula Bien, mi licenciada ¿Qué hago, carnal? Pues Ahora sí Lo que tú crees conveniente Si tú La morra jala Adelante ¿Crees que estaría bien eso? Yo creo que estaría bien O la discre, ¿no? Bajita la mano Que no se vaya a enterar Tu esposa Porque después Te va a agarrar los covates, cabrón Es el detalle Y al rato te vas a quedar Como el perro de las dos tortas Sin miel y sin quícara Sin ninguna y sin otra Entonces Ahí tienes que tener más cuidado Tienes razón Fíjate que no lo había pensado De esa manera Yo lo estaba pensando Como en una canita al aire Pues si tú crees que Es conveniente Pues adelante Y si la morra pues quiere Pues es que tú Me estás contradiciendo Me dices que sí Luego me dices que no Pues me estoy todo loco Es que pues Yo te lo digo por tu bien No, no Y te agradeces Yo te lo digo por tu bien Porque pues Conozco a tu mujer Y sé que también Le he de armas tomar No, ¿sabes qué? Voy a hacer que no Voy a resistirme tantito Creo que tienes razón Es mejor vivir tranquilo La tranquilidad Es lo más pegado a la felicidad Así es Y pues nunca he tenido problemas ¿Para qué me he hecho problemas ahorita? Creo que tienes razón Qué bueno que te dije Fíjate que si me estás sirviendo tu consejo Sí, porque mira La verdad Te vas a meter en problemas Vas a dejar a tu familia La verdad Tantos años de matrimonio Pues no es justo que Lo eches a perder Nada más por quererte Ahora sí Por una simple calentura Más que nada Y por echarte Como dice Como lo hacía el jefe Por echarte su canita al aire Mira la verdad Sí me atrae mucho a esa mujer Está muy hermosa Pero estaba pensando Con la cabeza de abajo Pero ahorita que estoy platicando contigo Me doy cuenta que tienes razón Que para eso No debo de pensar con esa cabeza Tengo que tener cabeza fría Así es Sí, porque tengo una estabilidad muy buena Entonces no quiero perder la causa Ni en ninguna mujer Así es Porque acuérdate que las mujeres son fáciles Para atraparnos a nosotros como hombres Y más Sabiendo ellas que tenemos Pues negocios Tenemos Pues movemos dinero Más que nada ¿Ya? No crees que a veces nos buscan Por nuestra linda cara Ni Fíjate que yo pensaba que era por eso Por mi linda cara O de la ciudad Hasta crees Qué bueno que platiqué contigo Le está cayendo el 20 Por valentarnos Qué bueno que platiqué contigo Mi hermano No, no, no Pues tú sabes que siempre estamos Para apoyarnos Y cualquier cosa Pues ya sabes Voy a tratar de evitarlo hermano Y te agradezco nuevamente Tu visita Y de veras Que me está sirviendo mucho Tu consejo Tienes razón Una cara al aire A lo mejor lo vemos muy sin importancia Pero el detalle De que las consecuencias son grandes Exactamente Te agradezco mucho carnal Que hayas venido Y de veras Te agradezco mucho tu consejo Claro que sí Gracias Aquí estamos Por lo que se presentó Ya estaba generando Un chingo de locuras Qué bueno que Que me estás previniendo Gracias Fíjate que siento A mi esposo Muy diferente Muy distante conmigo No será por su trabajo Que tiene Ya ves que es bien pesado No No creo O por tu bebé Pues puede ser Por mi embarazo O no sé cómo se sienta él Pero Yo lo noto Muy distante conmigo Pues yo pienso Que va a ser por su bebé O por Por el trabajo Ojalá que sea por el bebé Que esté un poquito Distraído Distraído o algo No quiero pensar Más cosas Que en mi mente Si viene O sea Cosas pensar Negativas 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 No quiero De todos modos Tú no pienses mal Este vamos a ver eso Y ya veremos Qué es lo que está pasando Con él Yo te ayudo Gracias Para que cuides bien Es que sea por mi embarazo Es por tu embarazo Tú ya sabes que Salen muchos Muchos achaques Mucho achaque tienes tú Es que me siento mal No No pienses mal Tú eres la que te estás presionando Pensando mal De él Sí Tú tranquila Es que no sé Tengo en mi mente Muchas cosas No pienses mal No pienses mal Piensa en el bebé Que tienes Yo tengo y ve Yo ya sé lo que se siente Por eso te lo estoy diciendo Pero sí Me siento súper mal Me siento mal No amiga No pienses eso Tranquila Tranquila Tranquilita Tranquila Él no está haciendo nada malo Ni pienses Ni creas Ni que la mente Te esté manejando eso Tú piensa que él está trabajando Este Llega cansadito Amiga Yo lo siento Un instante conmigo Yo lo quiero Yo lo amo Yo no sé qué está pasando Tú tranquila Vamos a ver Tú tranquila Tú tranquilita Yo quiero que seas tranquila Y relajada Pero no puedo No puedo No puedo Tienes que estar tranquila Y más por tu bebé No llores amiga ¿Qué pasa aquí? No, no ¿Qué pasa? Es por el embarazo ¿Qué tienes? Anda muy sentimental Tranquila 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 ¿Quieres que te lleve a ver al médico? Te voy a tranquilizarte mija Porque le puede hacer daño al bebé Ahora si ocupas que te lleve al médico Yo con todo gusto te llevo Sí, mija Sí, mija Ya, tranquila Es que lo que tiene es por su embarazo Es lo que le está pasando Ah, pues qué bueno que estabas con ella Te agradezco mucho Sí Me retiro Qué bueno Está bueno, dale pues Te vaya bien ¿Cómo te sientes? Amor, yo te amo Tú me amas a mí Pero por qué ¿A qué viene eso? ¿Por qué me preguntas eso? Si bien sabes que yo te amo mija Te quiero a ti mucho Y a mi bebé Los adoro a los dos Tranquila mija Para que nazca bien Sí, tranquilízate Oye, mande ¿Puedes traerme este medicamento? Este, ya está en la bodega Ah, muy bien Porque ahorita vamos a ponerle medicamentos Ah, sí ¿Verdad? Este Ah, muy bien Ahorita Porfa Gracias Esta es la oportunidad que estaba esperando A este Bueno, voy a aprovecharla Y hago caso Oiga, patrón ¿Puede venir tantito? Sí, voy Ahí viene ¿Qué pasó? Este es un medicamento Creo que me dejó Sí, efectivamente Es este Sí, es este Lleva a saludar Contadora, por favor ¿Qué pasó? No, nada ¿No, nada? No, es que a veces Que no sabía si era esto Sí Pero sí Sí Ay, esta que está Así No, nada No, nada No, nada Me encanta Te deseo. Ya se ha hecho bien feliz, pero tranquila. Me encanta. Me encantas demasiado. Quiero ser una y otra. Todas las veces que se pueda. Yo también, mi amor, pero soy casado. No quiero que me vean. ¿Qué importa? Buenos días. Buenos días. Hay lo que te dije, ¿no? Hay lo que te pones a hacer, ¿no? Yo me despido. ¿Y por qué tan seria? No, está bien. ¿Todavía no has hablado hoy? No, está bien, amiga. ¿Segura? Sí, segura. ¿No quieres hablar de nada? Pues si ya sabes, ¿por qué preguntas? Pues ten cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que tienes puja. Ay, me vale. Para tu información ya lo hemos hecho mucho. Imagínate que te lleguen las pujas y te agarra cachetadas. Me vale. Ya lo disfrute. Yo nomás te aconsejo que ya no sigas. Hasta ahorita abajo puede venir perdiendo. No me importa. Además, ya lo tengo aquí. ¿Están así? Sí. Lo tengo comiendo de mi mano. Será mío nada más. Mío nada más. No, no me importa. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Suscríbete! 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 Pero tanto que lucha mi patroncita por él Para que se porte así mi patrón Pues sí, pero... Mi hermano, tú sabes cómo es él Tú sabes que siempre ha sido muy garañón Siempre le ha gustado andar por donde quiera Es que yo no estoy acostumbrado a verlo así No estoy acostumbrado ¿Y qué podemos hacer? Es por naturaleza, así nos crean nuestros padres Así fue nuestro padre ¿Pero tú estás de acuerdo de eso? Pues aunque no estés de acuerdo, ¿qué quieres que haga? Un niño ya no es Yo de un principio se lo dije Atente a las consecuencias Tantos pinches sueños ¿Y no escarmienta a la gente? No, no quieres escarmientar ¿Qué quieres que hagamos? No podemos hacer nada Solamente... Dame un consejo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo más esencial que hagas es quedarte callado Tú no oíste nada Por ser real a tu trabajo Y a ellos que desde niño Te... Quiero un buen hogar Yo no estoy acostumbrado a eso Yo lo sé que no estás acostumbrado Pero tú sabes que si... Hablas, vas a meter en seis problemas Además... Además, es problema de dos Es de cazados Sí, pero yo no me puedo quedar callado Pues lo siento mucho Pero debes de mantenerte callado Tanto por el bien de mi cuñada Porque sabes que está embarazada Y por el bien de mi hermano Tienes razón Tienes razón Y además tú también Debes de mantenerte calladito ¿Por qué? Porque si mi hermano se entera Que tú ando un bici de Chivatón Te va a correr Y al rato Y el sacrificio que hice por la paz Tantos años de vivir con él Pues tal vez no lo crea capaz Pero... Uno nunca sabe Además Tú sabes cómo ha sido siempre contigo Siempre ha sido atento Siempre ha estado atento De tus atenciones Lo que te ha pasado Desde niño Te estuvo ahí ayudando Y pues no es justo Que le pagues Por la peor moneda Que él les paga ¿Crees que yo estoy pagándole mal? Si es lo que está haciendo él ¿Qué? ¿Eso no nos tomas en cuenta? Bueno, pero es lo que te digo Nosotros no podemos hacer nada Es un problema de ellos Es como tú dices A mí cosas que no me importan Pero yo lo veo como familia Entiéndeme eso Bueno, y tú ¿Qué? Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Pero sí te voy a decir una cosa Tienes toda la razón Me voy a quedar callado por Por mi patroncita Y por la lealtad Que te desmereces No quiero de otra Ni habrá Ni conocera Así debe de ser Por el bien tuyo Y por el bien de todos ¿Qué tienes, hijo? Nada, no Dime, ¿qué tienes, hijo? Nada, nada Yo te había preocupado ¿Algo me quieres decir? Perdón, no Nada Sí, dime, ¿qué tienes? Mira, mamá Platícame, dime Confía en mí ¿Qué tienes? Sí, tengo confianza en ti Pero pues ahorita por el momento Nada, mamá Estoy todo Muy tranquila Dime, ¿qué tienes? Mamá No insista No tengo nada Sí, dime, ¿qué tienes? Nada, nada Dímelo Son cosas Muy personales, mamá Es que yo te veo preocupado Dime ¿Tú no eres así? Pues yo sé Que no soy así, mamá Pero pues hay tantas cosas Que ha pasado Durante todos estos días Es una historia muy larga Por contar, pero Ahorita No tengo nada No tengo nada Hijo, dímelo Puedes confiar en mí Dímelo Sí, mamá Pero pues sí No me incisas, mamá Déjame un espacio Yo solo, mamá Yo solamente sé lo que siento Va a haber el momento Adecuado Para platicarte algunas cosas Pero ahorita no es el momento, mamá No quiero ¿Por qué no es el momento? Mira, mamá No es el momento Porque estás embarazada Y no se me hace Conveniente Ahorita decirte nada Sí, dímelo Mamá Bueno Te lo voy a platicar Pero tengo miedo Que me vaya a hacer daño No quiero Quiero afectar Tu embarazo No, mamá Lo afectas Dímelo Mira El otro día Vi a mi papá Ahí con una mujer Es la empleada Que acaban de contratar Hace unos meses Pero yo no Es verdad Lo que me estás diciendo Es verdad, mamá Por eso no te lo quería decir Ya ves que te estás alterando Es verdad Es verdad, mamá Pero es que por eso no te lo quería decir Pero si él me ama ¿Cómo me ha hecho eso? Él me ama Él me ama ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? Pues no encuentro la explicación, mamá No encuentro la explicación ¿Por qué le ha cambiado tanto? Tú sabes que es una buena persona Pero sí me preocupa todo lo que está haciendo él Mamá Me ha fallado, hijo Me ha fallado Dímelo ¿Por qué? ¿Por qué me ha fallado? No sé qué le hace falta No sé qué es lo que quiere él No sé Es lo que le digo a él Que tiene todo contigo Hoy sentí Una rabia Con ganas de acercarme Pero no me atreví Los vi de lejos Y me fui corriendo, mamá Sentí bien feo, mamá No, hijo Voy a tener que hablar con él, hijo ¿Por qué me da a verlos así? No, hijo Yo los quiero ver juntos Pero no me dan la rabia, mamá No llores, hijo Voy a arreglar esto con él Lo voy a platicar con él Pero no quiero que te vaya a hacer daño No quiero que te vaya a hacer daño Me voy a controlar, hijo Pero no sé cómo me hizo esto él Si él me ama, hijo Tranquila Tú también, tranquilo, hijo Me voy a tranquilizar yo también Con mi estado Tranquilo, hijo Tranquilo ¿Qué va a ser, Hilo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas? Nada ¿Qué traes? No, mamá ¿Qué traes? Nada, nada ¿Cómo nada? Nada, nada ¿Para qué me haces preguntas? A ver, dime, dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mamá, pa Nada personal, nada Nada Usted sabe lo que hace ¿Ya ves? ¿Pero qué? ¿De qué te refieres o qué? ¿Qué me refieras, pa? Como si fuera mosquita muerta ¿Pero qué sabes? ¿Qué sabes? A ver, ¿qué pasó, pues? ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasa? No, a mí, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a usted, patrón? ¿Cómo, patrón? ¿Cómo ya no me estimas? ¿No me dijiste que me querías como un padre? No se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Por eso, dímelo, no sé Yo no entiendo ¿Qué te hice? Le voy a decir todo, güey A ver, pues dime ¿Cree que no me di cuenta de lo que está haciendo, ah? ¿De qué te diste cuenta, hijo? Andaba con una muchachona allá abrazándose La muchacha esa que contrató a usted Es eso ¿Quién te dijo? Nadie Yo los vi Yo los vi Hace rato los vi Oye, pa O sea, es de comprender Oye, pa, ¿qué trae? ¿Qué traigo? ¿De qué? Trae un beso hasta plantado ¿No le da vergüenza? Ay, joder Hasta aquí Ay, carajo ¿Qué va a decir mi mamá? ¿No le da vergüenza? Mire Ah, carajo Ah, así es de que nos viste Pues debes de entender, hijo Que la carne No, 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 no Yo no tengo que entender nada La carne es débil ¿Cuál débil? Que mi mamá la tiene que respetar Pues sí Ni más porque viene un hijo Pues sí, pero tuvo un impulso muy grande Deberías de confrontarme tú Como hombre que eres Como hombre Yo soy hombre Pero yo sé respetar Por eso ¿Sabe qué le hace falta a papá? Que le eche una cubeta de agua Con gelitos A veces así se le quita lo caliente ¿Entiendas, papá? Tal vez tenga razón, hijo Pero lo hecho, hecho está No me da Bueno Hijo Déjeme, déjeme Hijo Es más, a mí no me metan sus problemas No quiero saber nada No quiero saber de usted Ay, chingado No, dice mía, esa fiesta ya le dijo a Vivita Ya valió mal ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se pudo arrastrar con otra Y dejar a su bebé? Es un mal nacido Perro, desgraciado Yo no puedo creer que haya preferido A otra pinche vieja que a su familia Yo no me quiero pelear con él Déjalo, mira Déjalo A la chingada Esos güeyes no sirven Porque van a seguir igual Si tú lo perdonas Va a seguir igual A la chingada Fíjate Yo soy la dueña de todo De todo Y aún así Pues él es el pendejo que está contigo Porque como tú lo estás manteniendo A la chingada Sácale su ropa Y este bebé que nazca bien Y en una buena Ambición Aigre De todo Que salga bien este bebé Gracias, amiga A la chingada No te dejes Este, no me quiero enojar con él No quiero quedar mal con él Pero Tengo que hacer algo definitivo Por mi bebé Lo que tú me estás diciendo Tengo que hacerlo Mándalo a la chingada Ya no sirve Venga, saludas Vente Porque yo creo ya no tarda Ni el hijo de la chingada Llegar Quiero que estés tranquila Y relajada Para que estés bien Yo me siento un poco Más tranquila Un poco más relajada Voy a hacerlo con mi bebé Tengo que estar Es que él es el que viene primero Tú deja los cabrones Eso no sirve para nada Así es, amiga Yo este Tengo que ir por él Eres el que me queda Después de El que te va a dar mucha fuerza Y Cirilo También valóralo Porque ese es un muchachito Él es mi hijo Y lo siento con mi hijo Ya Ya deshace de todo lo que no sirva La chingada Sabes que, amiga No me quedo sola Tengo a Cirilo Voy a tener a mi hijo No me tienes a mí Te tengo a ti, amiga Con ustedes Sé que Que voy a contar Y yo sé que cuento con ustedes Tengo que Estar bien Por mi hijo Tengo que sacar la hacienda adelante Tenemos que trabajarla Cirilo me va a apoyar mucho Él es mi brazo fuerte Mi brazo derecho Tú también, amiga Espero contar con ustedes Y Ya de hoy en adelante Vas a contar conmigo Señoría, familia A la fregada Órale Déjala en paz ¿Qué pasa o qué? Quiero que te largues Y la dejes en paz No, 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 no A la fregada No, no, no quiero estar contigo ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? No quiero estar contigo ¿Otra vez te pusiste Malita de tus nervios? No, no, no Déjame en paz Por favor Déjame en paz Déjame en paz Está pasando Déjame en paz Por favor ¿Me dejas hablar con ella? No A la fregada Ya sabemos que la estás engañando ¿Qué? Ya supimos que la estás engañando Lárgate por allá Ya déjame en paz Perdón Déjame hablar con ella No Retírate Déjame en paz A ver señora Esta es mi casa Y está asunto de dos Así que haga el favor De retirarse de aquí Ella no se va ¿Por qué no? Ella no se va Porque yo soy la dueña de la casa Y ella se queda Yo soy la dueña de la casa Yo soy dueña de la casa Y soy dueña de la hacienda Y ella se queda ¿Cómo le quedó loco cabrón? ¿Cómo le quedó loco? Pero quiero hablar contigo No No Quiero darte una explicación No quiero explicaciones No quiero Permíteme Ya fue suficiente Déjame en paz Fue suficiente Por favor Es un impulso únicamente No, no, no Tú te puedes decir Pero te amo a ti Te amo a mi hijo No, yo no te amo Retírese Ni quieres a nuestro hijo No No, 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 no Ya retírese No me le hagas daño Ella se queda aquí Vete tú por favor La dueña soy yo No te quiero ver aquí En la casa no te quiero ver Mucho menos en la hacienda Está bien Me quedo con mi hijo Y con Cirilo ¿Está bien? Ah Ese cabrón de Cirilo Fue el que te dijo Ahorita me lo voy a arreglar A él déjelo en paz A él déjeme en paz ¿Usted qué se mete? Yo me meto Vamos a la chica ¡Ay! Lárguese pinche viejo O le hablo a la policía Pero yo quería decirte Lárgate a la chingada Ya déjala ¿No estás de acuerdo con ella Con lo que dice? Ya lárgate ¿Sabes qué? Me acabas de perder Además ella es más bonita Y más joven que tú Vente como un perro ya Lárgate Ya lárgate Ya déjala Me voy a llevar mis cosas Me he perdido para siempre Déjalo amiga Déjalo No sirve para nada Déjalo Me he perdido para siempre Aquí está Cirilo Estoy yo Yo te voy a apoyar para siempre No estás sola Ya con nombres Ya no vale la pena Tú tranquila por el bebé Tranquila Bueno me voy a dedicar a mi hijo Y a Cirilo Y yo estoy para ayudarte Tú sabes que yo te apoyo Yo te apoyo ¿Y tu esposa? Ya tuve problemas con ella Me corrió de la hacienda ¿Se enteró? Se enteró Y como ella es la dueña de todo Por herencia No me permitió sacar más que una Que me hiciste Lo que tengo aquí en mi vida Es lo importante No don Javier No don Javier Mejor es que Así la dejamos No y además yo tengo no ¿Cómo? Sí Nada más fue una calentura ¿Cómo que una calentura? La verdad pensé que era dueño de todo No sé soy dueño Pero besa a mi esposa No don Javier Así es que por la pinche calentura Perdí a mi esposa y a mi hijo No don Javier Yo ahí no consigo su camino No mi hija yo te amo a ti Por ti dejé a mi esposa y a mi hijo Yo te amo No don Javier Si tú dijiste que me querías No don Javier No 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 ¿Cómo? No yo nada más lo sé Fue un par de costones Pero yo no quiero nada con usted No yo nunca lo quise Pues perdí todo por nada Pues usted también Yo te amo No 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 Yo no quiero nada con usted Hay que intentarlo No 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 Yo tengo novio Yo tengo novio y me voy a casar Y lo de usted fue una costones No nunca lo quise No me hagas eso No me hagas eso No 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 discríbeme Pero mejor vaya y recupera a su esposa Porque conmigo ya no Yo ya me voy a cansar Y usted vaya a recuperar su esposa Ay Dios mío ¿Qué hice? No pues sin dinero Ya no me sirve para nada Y luego viejo Hola carnal ¿Qué hay carnal? ¿Tú estás? Pues almorado carnal Triste A ver que te pasa Cuéntame Ay cabrón ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mira esto Te dije de la morra esa Te dije de la morra esa Y este ¿Cuál morra? La que te dije que se me había hecho muy chula Muy bonita Tu asistente Y valió madre carnal Sí Tengo de coraje carnal Pero por el cariño que le tengo El cabrón Pues no le pienso Nada Ay pues con qué cara Si tú fuiste el que fallaste ¿Con qué sí mismo vas a ponerte A reclamarle a él? Mi esposa se dio cuenta ¿Te toca ni el suimiento cabrón? Pues sí Mi esposa se dio cuenta Y me corrió cabrón Me corrió de la hacienda Y no pienso reclamarle nada carnal No pues con qué derecho No le voy a reclamar nada Porque por mi hijo Por mi hijo Y este Y no la voy a molestar nada Porque yo fue el que me equivoqué No ella Exactamente Ay déjame te la cuento Qué bueno Qué bueno Que eres consciente De tus errores Y tus actos Ahora Asume las consecuencias Ay déjate la cuenta Más bien cabrón Y pues yo ya me sentí solo Cabrón Y fui con Con la muchacha otra vez ¿Qué crees que me dijo? Que ella estaba conmigo Por mi dinero Lo que tú me dijiste Fue cierto Que te lo dije desde un principio Que las mujeres No me parecen que me gustaban Y como me quedes en un pinche y cinco No me quiso dar a Silo en su casa Le mando la chingada Y vengo a pedirte el favor Que me dejes quedarme unos días En lo que me voy a Estados Unidos Carnal Tú sabes que siempre vas a tener mi apoyo hermano Gracias cabrón Y que siempre vas a contar conmigo Pase lo que pase Porque nuestros padres Si estuvieran aquí presentes en la tierra No nos hubiera gustado Vernos desunidos Ellos siempre nos enseñaron la humildad Y estar siempre unidos como hermanos Como lo que somos Muchas gracias carnal Muchas gracias Dios te bendiga Gracias No me agradezcas hermano Por eso estamos Ya te lo dije Estamos para apoyarnos Gracias ¿Cómo ves amiga? Vino que quería juntarse conmigo ¿En serio? Sí, pero pues no Así como me ves Tengo novio Yo me voy a casar ¿Te vas a casar? Sí Y luego pues no tiene nada Todo era de su esposa Ya sé para qué lo quiere No, yo no Yo le mandé por un tubo Nada más era Interés Pero pues no tiene nada Y yo tengo mi novio Ya estoy a meses de casar Y todo por mi culpa ¿Por qué? ¿Por tu culpa? Por haberte metido a trabajar ahí conmigo Te pusiste los ojos al patrón Y ve O sea, destruiste una familia No, no te lo ocultes Ya, es porque él también quise Si me había querido No me había dado jalo Pero no te lo acudimos ¿Qué? ¿Buenos animalitos? ¿Tenés mi hermano? Buenas tardes, gata ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien Pues aunque me quiera golpear Gata aquí estoy Oh, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Pues es que yo lo quiero un chingo Lo a ti Pero es que Lo a ti Sentí feo por lo que estaba Sí, amigo Pero no me di cuenta Que estaba cometiendo un gran error No, no ¿Cómo crees que te quiero golpear al contrario? Pues sí, te quiero un chingo, amigo Oye, me que está viendo los caballitos, apá Sí, amigo Me gusta Mucho gusto Que viniera a saber, amigo Llore, hijo Llore Desagóguese Llore, llore, apá Sabe que se te quiere mucho aquí Yo a ti, cabrón Qué bueno que viniste Sabe que no soy mal hijo, papá No, yo sé que voy a poder jugar un chato Fue un impulso que yo sentía, papá Sí, me hace yo también Yo también me equivoqué mucho Está bueno, amigo Qué bueno que viniste ¿A qué debo tu visita, hijo? La verdad es lo que yo quiero decirle Quiero que regrese con mi hija, papá En verdad ¿Y él está de acuerdo? Pues hay que hablar con ella, papá Yo sé que lo quiere Lo ama todavía Pues ayúdame un poco con eso, papá Más bien que sí, papá Ayúdame con eso Si tienes que estar de acuerdo Pues sí, 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 voy para allá Miren Me empezó a ir a Estados Unidos Pero yo pienso que Nomás hay de acuerdo Es que me quedé Papá Estoy viendo que estoy agregando mucho ¿Quién diría? No, así como eso Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a comer algo Y aprovechamos Y habla con mi gente Está bueno Vamos 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 Mira qué niño tan hermoso Está bien chulo Sí, está bien bonito Está bien hermoso Debe que se perdió su papá Cuídalo mucho Así es Porque está hermoso ese niño Así es Muy feliz con él, ¿eh? Muy feliz Sí Y bien risueño Claro Lo veo que eres muy risueño y coqueto Sí A pesar que está chiquito A ver lo que hace Hola, ya llegué Yo tengo una sorpresa Ah, sí, ¿qué hijo? Papá, pasa ¿Tú qué haces aquí? Lárgate Vengo a ver a mi hijo Lárgate Siempre trabajé para ella Para él Tengo derecho Lárgate, lárgate ¿Ahora sí es tu hijo? Sí, es mi hijo Vengo a verlo Déjalo Creo que tengo derecho Mira qué bonito niño Ya lárgate Qué bonito niño Ya lárgate Ya déjala Lárgate Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón ¿Por qué quieres? Que delante haya una inca Pedírtelo No Pero dime qué hago Yo lo hago No, no es necesario que lo hagas Está bien Sí, perdón Nuestro hijo está bien Sí, mi amor Sí, te perdón Gracias, mi amor No te preocupes Todos cometemos errores Gracias Gracias Dame al niño Qué bonito niño Está bien bonito Sí Muy bonito Está muy bonito Qué bonito Qué bonito bebé Pero está muy cejón ¿A quién se parece? Gracias ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.